09-334-5100 1-809-280-47 Desde el interior, sin cargos 1-866-476-1116 Desde los Estados Unidos Sol, la más interactiva 421 minutos, el sol de la tarde No señor, es 422 Entre salidos, apoyos, demanda y todo Buenas tardes Buenas Buenas tardes Díganos Cristian y todo el equipo completo Adelante y valor Sandy de de Almarrosa Segundo Adelante Sandy de Almarrosa Periodistas o comunicadores como ese señor O como cualquier otro que Que muchas veces denuncian cosas sin tener la prueba concreta Lo que hacen es hacerle daño al buen periodismo Entonces si ese señor es culpable Pues que sea llevado a la justicia Y que pague por lo que hizo Porque no se puede seguir desacreditando personas de honra Como utilizan a veces muchos comunicadores en los medios De decir que fulano es ladrón Sin tener la prueba suficiente Para demostrarlo ante un juez Entonces si ese señor es culpable Porque sea condenado y que pague por lo que hizo Me gustó que estaba el presidente del PRD Del PRM Y el secretario general del PRM Apoyando a Marcos Martínez El partido revolucionario moderno Eso es coherencia Buenas tardes Buenas tardes Cristian Buenas tardes Yolanda Buenas tardes Pablo Y buenas tardes Luis José Gracias Los felicito a ustedes cuatro Por ese concepto tan emitido y tan rígido Buenas tardes Venga la próxima Adelante Buenas tardes Le escuchamos Si adelante Aprovechemos el tiempo Buenas tardes Buenas tardes Una pregunta Una pregunta a ustedes El Instituto de Estabilización de Precio ¿En qué está? Bien gracias Ni se puede aplicar Ya eso no Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Díganle a ustedes Buenas tardes Mi nombre es José Pérez Le hablo desde Atlanta Hola Atlanta Oh Atlanta Atlanta Yeah Adelante I listen to you No problem Ok Le escuchamos Si yo adelante Si yo estaba escuchando Sobre la Sobre el problema Del señor Martínez Si Michael Martínez Pero yo no sé Quizá yo diga una estupidez Pero también Él es posudo Porque él debió de reconocer Que también fue una víctima Porque a él le mintieron Le dieron un papel falso Porque yo oí Otro periodista Que le ofrecieron Con esos documentos Y se negaron Entonces yo recuerdo Yo recuerdo bien Cuando la señora Vicepresidenta Fue Como se llama Al programa de McKinney Y ella dijo Conmigo no Y le faltó La palabra Para una dama Ella la pensó No lo dijo Pero lo pensó Buenas tardes Buenas tardes Manuel Rodríguez De Dene Uyeles Estoy escuchando el programa Y estoy preguntándome Pero si el pueblo Se ha unificado En torno a Loma Miranda Y Bahía de las Águilas ¿Por qué no se puede unificar En torno a una semana sin pollo? Es mi opinión Excelente Excelente Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están señores? Bien Adelante camarada Bien No Quería establecer eso Del concepto De la compra Y eso Por ejemplo Aquí en Estados Unidos Si tú no quieres algo Tú no tienes por qué comprarlo Eso Si el pollo Tú lo dejas pasar Cinco o seis días más Del tiempo En que se debe de picar Los productores Van a perder Entonces En vez de estar peleando Y eso Lo que tenemos que tener Un poquito más de conciencia Y A hacer alternativas Y dejar que eso pase Ellos van a tener que hacer algo con eso O sea Y muchas Felicitaciones señores Ustedes tienen un programa Muy bien balanceado Gracias 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 Dice el CONEC Que no es tiempo De aumento salarial Buenas tardes Diga Y cuándo ha sido el tiempo Adelante Óyeme De acuerdo con ustedes Con lo respecto A lo de Marco Martínez Pero yo lo que no entiendo Que él diga Que es el poder Que me tiene Porque eso se lo buscó él Pero me quiero referir Señora A mi querido colega Y compañero del partido El senador de La Vega Que cuando Cuando él era encargado De ingeniería En la presidencia Estaba aquí Óyeme Pero en los senadores Inclusive dijeron Que ya eso De los mamilandos Se queda para dos Ligeradura Luego Eso quiere decir Casi dos años Porque no son No se cierran La ligidad deuda Todos los agosto Y entonces ¿Por qué insisten Si eso para dos años Y a lo mejor Ya él ni siquiera Va a estar en ese tiempo Buenas tardes Usted de La Vega Debe tener alguna idea De cómo andar Buenas tardes Buenas tardes Diga y güey Puede darle una idea Oiga lo que pasa Con el pollo Que a veces Nosotros compramos el pollo Por echarle una vaina Al vecino Para que huela Que nosotros estamos Comiendo pollo ¿A que huela? ¿A que huela? Como un instrumento De chabaineo Buenas tardes Hola ¿Nadie mata una tallota? ¿Qué tranquilo está? Coge para acá Que tengo una tallota aquí Buenas tardes Buenas tardes Sí, adelante Yo Escucho a la señora De Pro Consumidor Diciendo que Los pollos Que se murieron Que no es justo Que se lo paguen Que la gente Lo tenga que pagar Pero en todas partes Del mundo Las pérdidas Se compensa Con lo que tú vendes O sea Eso es normal El problema Es lo que está Sugiriendo todo el mundo Que no se consuma el pollo Nosotros aquí En Estados Unidos Comemos El aguacate Más caro del mundo A 3 y 4 dólares Pero ¿saben por qué? Es por todos los aguacates Que se dañan en el camino Para llegar hasta aquí O sea Los que se dañan Los tenemos que pagar A nosotros ¿Quién nos va a pagar? El consumidor Claro Claro Desde qué zona nos llama Desde Charlo De Carolina Desde Charlo Ok Un abrazo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bueno Es Cristian Diga Mira Tú sabes que Con respecto al caso De Marcos Y la vicepresidenta Pues Yo creo que Nosotros No tenemos Ningunos Juicios de fondo Para determinar Quién es culpable Y no Y creo de verdad Que ustedes Como programa objetivo Deben ser un poquito Más balanceados Porque ni ustedes Ni nadie Eso hay que esperar Que lo decida un juez Y creo que la opinión Que tú emitiste Está influenciando Mucho a favor De la vicepresidenta Nosotros lo que hemos dicho Que qué bueno Que vaya a juicio Que qué bueno Que se ventile En un tribunal Donde Marcos Tendría la oportunidad De demostrar Lo que él afirmó Que es el lugar Necesario Importante Para esta situación Falsedad de documentos Si el documento Es original El juicio Va a durar muy poco Muy poco Necesitivamente Determinar Es original O no Por Dios Cambio y fuera Mauri